Orga marxador pa' de ca' yaka' Yaka' mi vida por tu Aque' de tona' Yani' 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 Narisha Yani' Yani' Ami, hoy ya, ozor kagá, mi, mi Areyoteto, hoy ya, que la ve, ayá, mi Hoy, nevete, te do, ayá, mi Areyoteto, hoy ya, que la ve, ayá, mi Hoy, nevete, te do, ayá, mi Odexé, hoy ya, que la ve, ayá, mi Odexé, hoy ya, que la ve, ayá, mi Odexé, hoy ya, que la ve, ayá, mi Vamos a ver, ayá, mi ¡Gracias! 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 La Biblia de la Biblia ¡Suscríbete al canal!